Amigo, hola papá, te tengo de bola, metro y llorando, Ariel Torres, Río Olivero, deseándolos a todos ustedes, muchas felicidades. Feliz Navidad, Feliz Navidad, trompero, amor, felicidad. Feliz Navidad, trompero, amor, felicidad. Saludos a todos y mira, hay John Munga, John Munga, está por ahí, Miguel Sánchez está por ahí, Saludos a todos, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, José Landrao, Saludos, Miguel Sánchez está por ahí, Feliz Mercedes está por ahí, Saludos, Felicidades, Saludos, José Celso, Julio Rodríguez está por ahí, José Sánchez está por ahí, Saludos, ¡Muchas felicidades! Adame Santiago, saludos. Santana Robledo está por ahí, José también. Y le vamos a reportarnos en qué pueblo estamos, bien importante. Sí, porque la Navidad en Puerto Rico en todos los pueblos. Así que bien importante que digan en qué pueblo está. Mira, Ángel Roja está por ahí. Cada vez está en Fajardo. Vamos a comprarlo por su nombre. Estamos felices. ¡Ariel! ¡Feliz Navidad! ¡Brenda! ¡Feliz Navidad! ¡Icia! ¡Feliz Navidad! ¡Isaac! ¡Feliz Navidad! ¡Jesús Rivera! ¡Feliz Navidad! ¡William Corón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Mercedes! ¡Feliz Navidad! ¡José Landrago! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Visto Rivera! ¡Feliz Navidad! ¡Alesi Santiago! ¡Feliz Navidad! ¡José Ruiz! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Don Maldonado está en el aeropuerto ya Feliz Navidad Javier Vega Patricia Feliz Navidad Reginaldo Jiménez Miguel Ángel Santiago Feliz Navidad Feliz Navidad Javier Vega Este es Venga Baja Feliz Navidad Esa brosa es la Navidad Pito Álvarez Tencajo Rojo Feliz Navidad Jadil Cartagena Camperino Cabrabaño Feliz Navidad Feliz Navidad José Padilla está por ahí En Guayabra Agustín Acevedo En la Gobera de Chaparral Feliz Navidad Feliz Navidad Pero la felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Lomero Lomero andro y felicidad Feliz Navidad Javier Este es Jío Grande José Efe Delgado Daniel Moriego y Camor Uy Camor Feliz Navidad Lomero andro y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Está por ahí Fernandito? ¡Oye, como pega, ¿verdad? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué sabroso! ¡Nos estamos despidiendo a mí! ¡Mira! ¡Mira qué chévere eso! La esposa está ayudando a los documentos. ¿Es para usted o para él? ¡Es que escriba un poquito que yo! ¡Ah! ¡No, no, está bien! ¡Sí! ¡Ya se entienda! ¡Ya hace todos los moditos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Como fue! ¡Se regaló de Santa Claus para él! ¡Ah! ¡Se regaló de Santa Claus para ti! ¡Qué grande esa mujer! Yo quisiera tener una mujer así de tiempo. Perdón. La mía habla un montón, coño. Está bien, pero nunca... ¿No te quiere con arma de fuego? ¡No! ¡No! Es una mujer inteligente. ¡Definitivamente! ¡Trabajo! ¡Oye, que regaló! ¡Listo! ¡Que regaló de Santa Claus! ¡Nos fuimos! ¡Vamos, vamos entretenida! Y si bebe, que pase en la llave. Eso va a ser muy importante. ¡Ey! ¡Cuarto! ¡Y dice! ¡Vamos! 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 Para tanta gente. Para afuera, para la calle, para afuera. Para la calle, para afuera, para la calle, para afuera, para la calle. Para la calle, para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera. Para afuera, 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 para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera. van a llamar al 787-650-6944, si no le contestan ese número, van a llamar al 787-650-6944, si en ese no te contestan, te voy a dar otro número, el 787-650-6944, por último, por último, que ese es el 787-650-6944, y ya está, entonces la gente lo apunta, haz el bien y no mires a quien, muchas felicidades en estas navidades, un próspero año nuevo, sé que me han pedido, Ariel, los live, es que está un poquito tocadito, el flu no me ha querido soltar, pero próximamente venimos por ahí otra vez, por las tardes, a estar un ratito con ustedes, y disfrutar de lo que nos gusta, las cosas que estamos haciendo, y hablar un ratito de la ley de armas, la verdad, vengo por ahí el año que viene, con, le vamos a llamar la ruta, la vuelta a la isla, hablando sobre la ley de armas, así que pendiente a eso, y, ¿qué les puedo decir? No, es que no les puedo decir mucho más, porque después me engañan, me dicen, chico, te estás adelantando, pero es importante, haz el bien y no mires a quien, mami, bendición.